Soy marino vivo errante, uso por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros le habla la mujer que quiero Y solo el mar me contesta ya no llores marineros Me dicen en siete mares, ¿por qué todo el puerto es puerto? Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme contigo mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticia tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas o las grandes que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me dicen en siete mares, volviendo de puerto al puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme contigo mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Y no fue mi vida, navegar es 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 mi vida Gracias.